¡Negro! ¡Negro! ¡Ya, güey, ya! ¡Corta! ¡Corta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y bien, entró! ¡Yo también! ¡Y ya salió! ¡Yo también! ¡Y ya salió! ¡Quiéreme! ¡Suave! ¡Sí, soy un perro sexy! ¡Nami! ¡Sé que te gusta, chiquita! ¡Sexo candente! ¡Sexo candente cuando un perro sexita! ¡Con cuatro huevos! ¡La pida! ¡Cuatro huevos! ¡Cuatro huevos! ¡Cuatro huevos! ¡Mira, sexita! ¡Ya! ¡Vámonos, güey! ¡Ahhh!